Estamos acá hoy muy contentos de empezar a transitar el séptimo congreso que está empezando ahora y va a durar hasta las 17 horas. Es un tema que nos interesa mucho como política educativa de la provincia y también a nivel nacional y por eso el lema que nos convoca en este séptimo congreso internacional es de alfabetización para la cultura del aprendizaje. Y el mundo está de más, siempre con la Verónica, explicar siempre de qué se trata, el Flip Learning y a qué se apunta desde la provincia y a nivel internacional. Bueno, el programa Innovación Educativa Plataforma Gokurari que surge por iniciativa del gobierno provincial ya en el año 2016 promueve el modelo Flip Learning como un modelo de enseñanza y aprendizaje que lo que pretende es ser una respuesta mucho más efectiva a la forma de gestionar la enseñanza y el aprendizaje haciendo una inversión, de allí el nombre que usamos tal vez castellanizado el término de aula invertida o de darle vuelta a la clase que significa migrar un poco los espacios, los tiempos y los roles de la escuela tradicional donde el tiempo dedicado por el docente a la explicación teórica es un tiempo que se transforma en otros objetos digitales que los estudiantes pueden visualizar antes y el momento de la clase es un momento donde se aplican distintas metodologías activas para que ese espacio grupal de aprendizaje les permita a los chicos mejorar sus trayectorias. Es una iniciativa que como te digo venimos desarrollando en el año 2016 se incentiva mucho más claramente a partir del fenómeno de la pandemia en 2020. ¿Y el tipo de congresos a nivel internacional es un poco la idea de intercambiar lo que son las experiencias en distintos lugares para que cada uno vaya tomando esa parte de lo que le sirve y ir aplicándolo? Claro y los primeros congresos se hicieron de manera presencial, el primero fue en el año 2018 en Iguazú luego hicimos en 2019 acá en Posadas teniendo más de 2.500 participantes y cuando pasamos por el fenómeno de la pandemia desde el 2020 se hacen de manera virtual siempre tenemos especialistas de distintas partes del mundo que nos acompañan de España, particularmente Raúl Santiago que es como la especie de padrino del modelo FLIP en español en su momento estuvo acompañándonos también John Berman que es un docente de química especializado en el modelo de Estados Unidos y luego sí, año a año vamos sumando especialistas de distintos países de Latinoamérica que nos van contando cómo es la experiencia del FLIP en sus distintas universidades, escuelas primarias, secundarias los lugares donde se pueda estar aplicando el modelo Ya son varios años que trabaja Verónica, como usted decía, del 2016 aquí en la provincia ¿Cómo ustedes lo ven? Comparando un poco la experiencia internacional ¿En qué punto estamos? ¿En la provincia cómo se ha evolucionado? Entendemos muchas veces que Misiones para el país, mucho de estas cuestiones termina siendo una referencia Claro, para nosotros es muy importante remarcar siempre, en mi caso particular yo estoy desde el origen del programa entonces para nosotros es muy importante valorar y rescatar la importancia de la continuidad de las políticas públicas entonces señalar esto, que es una política pública con una serie de objetivos, de principios y de instancias en las que se va monitoreando y evaluando qué es lo que necesitamos Plataforma inició siendo una propuesta para un determinado grupo de escuelas y de una modalidad y se fue transformando y hoy por hoy es el espacio inclusive formativo porque cualquier persona, un solo clic en la sección de aulas abiertas puede acceder al contenido en un espacio de formación para las familias, para distintos organismos de gobierno porque en Plataforma, tanto en el espacio abierto como en el espacio entorno tienen acceso todos los ciudadanos, para nosotros es muy importante sentirnos que estamos contribuyendo a la alfabetización digital y a la multialfabetización desde hace mucho tiempo entonces también este congreso viene a ser en algún punto como una síntesis de un trabajo sostenido y sistemático que los distintos equipos venimos desarrollando junto con el Ministerio de Educación desde hace mucho tiempo